Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del rapa de Julio que no me dio tiempo a grabarla y bueno, vamos a empezar con los libros por una parte leí Eclipse de Crepúsculo, que es la tercera parte de esta saga de Stephanie Meyer quizás me ha gustado esta parte más que las otras dos anteriores veréis el... ahí ves que se ve el foco que tengo puesto me ha gustado eso, más que las dos anteriores veréis antes o después de este vídeo alguna reseña del más en fondo pero me encanta, eso sí, hay que leer las dos anteriores para poder entender mejor esta parte también me he leído la primera y la segunda parte de Death Note la primera parte es Aburrimiento y la segunda parte es Confluencia ambas dos me han encantado, es de Norma Editorial de los mismos autores que... que Vacuman, no me sale ahora me está enganchando muchísimo, quiero saber más y bueno, ya veréis la review en el canal pero totalmente recomendable si seguiré viéndolas y luego por último, el último libro que leí fue este Asesinato en el Kremlin de Alejandro y Megallo Editorial Rey Leal estaba situado, ubicado en 1934 habrá sobre la época de la... algo antes de la guerra una época muy convulsa con la CIA por ahí metida, el FBI me ha encantado es un libro con mucha trama aunque puedes llegar a liarte con los personajes pero sin duda, recomendable totalmente y bueno, hasta aquí la segunda parte de la PAP como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí